Una estrella que nace de lo alto, nos enseña el camino con su luz. Al prender la jornada estudiante, sabiduría, unidad y caridad. Escribamos nuestra historia con firmeza, el futuro de mi patria lo sabrá. Saludo, vigo maestro y misionero, tus virtudes y tus obras nos guiarán. Empeñemos nuestra vida estudiando las tareas que el maestro nos dará. En las aulas forjaremos nuestras vidas, que un mañana feliz nos sonreirá. Juventud, tu propósito es amar, pues de Dios el gozo obtendrás. Tu pasado, tu presente y tu futuro, como flor en Dios renacerá. No apagues el amor dentro de ti, es el lema que nos une como hermano. Es la frase que el maestro nos pegó. Saludo, vigo maestro y misionero, por la alegría y paz que tú nos das. Lucharemos por guardar tus enseñanzas, las virtudes en honor a la verdad. Saludo, vigo maestro y misionero, por la alegría y paz que tú nos das. Lucharemos por guardar tus enseñanzas, las virtudes en honor a la verdad. Lucharemos por guardar tus enseñanzas, las virtudes en honor a la verdad. Lucharemos por guardar tus enseñanzas, las virtudes en honor a la verdad.